¿A dónde irá, veloz y fatigada, la golondrina, que de aquí se va? O si en el cielo, se hallara extraviada, buscando abrigo y sin poderlo hallar. Junto a mi lecho, le pondré su nido, en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdido, oh cielo santo, y sin poder volar. Junto a mi lecho, le pondré su nido, en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdido, oh cielo santo, y sin poder volar.